Hola, ¿cómo están todos los amigos de YouTube? Pues adivinen quién está conmigo aquí en los pasillos de TV Azteca. Yo creo que son fans, igual que yo, de Survivor. Y ahí les va la sorpresa. ¡Hola! Florecita hermosa y Flower Power. Oye, me tapo porque ya se empieza a salir la situación. Por acá, por acá, amiga. Oye, cuéntame, por favor, vean nada más qué colorzazo de curvy. ¿Viste ya qué bronzado? Claro, claro, claro que sí. Mira nada más. Mira las heridas de guerra. Estos son los más bonitos. ¡Qué impacto! Curvy, ¿no sabes cómo sufría yo? ¿Cómo sufría al verte cuando llegas toda blanca? Y cómo el sol comenzó a hacer su trabajo y tu piel estaba llagada. Me ardió completamente. Imagínate, Flor, que todo tú te empiezas, ¿sabes? Como a caerte, como... O sea, te empieza a caer todo. Arde, te dolía muchísimo, era incomodísimo. Y al mismo tiempo era la luz del sol y el calor de 40 grados. Y sin bloqueador, sin nada, y tener que jugar y estirar, era muy doloroso, muy. Nivel que si me ponían la mano en algún juego festejando, me pusieron la mano y me resbaló y se me abrió aquí. ¡Uf! Era lo que me abría, que me tocaran ya, no más. Entonces sí, me dolió mucho. O sea, yo ahí dije, qué rudo juego, ¿qué está pasando aquí? Y millones de fuegos en la boca. Pero además, no les dan nada, o sea, no les dan bloqueador, no les dan alguna crema para las quemaduras. No, no, no. ¿Cómo se vive eso? Nada, nada. Sí hay una parte, está la parte médica que en sus momentos vieron que entraban, pero solamente en casos extremos y nada más, ¿no? O sea, están viendo para que no te mueras, pero realmente no te dan nada. No hay bloqueador, no hay pastillas, que ahí te duele la cabeza, no te dan nada de nada. O sea, de verdad es algo rudo, es cruel y es algo que se siente muy vulnerable porque dices, por favor, denme algo aunque sea, pero las reglas del juego son las reglas del juego. Y Survivor es extremo, extremo completamente. Entonces, por ejemplo, a veces decías, siento que me voy a desmayar, por favor, denme algo de comer. No te soltaban nada. Entonces, era cuando más decías, pues me voy a enfocar en conseguir un mango, me voy a enfocar en cazar. Pero lo impresionante es que tú ya no tienes ni energía para cazar el mango. O sea, ir por el mango ya requiere una energía que quizás tu cuerpo ya no tiene, ¿me entiendes? Porque no es que el mango está ahí, no. Es buscar un árbol de entrada que tenga mangos. Armarte una leana, ya sea te cuelgas al árbol o le pegas con una piedra o saltas para jalarlo. A ver si jala. En el proceso en el que jala hay avistas. A mí me picaron dos avispas aquí y aquí al mismo. No, igual y ya no se ven, pero me picaron dos avispas al mismo tiempo y se te infla mucho el pie. O sea, es un procesazo, mana. Porque al final del día, por ejemplo, nosotros vamos a un restaurante y ¿cómo es? Te sirven la comida directamente, ¿no? Dices, quiero un cangrejo y te lo llevan. Aquí llega a ser brutal hacerlo. O sea, para mí era doloroso tener que quitarles la vida. Y te estoy hablando que soy alguien que como, como animales, o sea, pero nunca había tenido el valor de ver al cangrejo a los ojos, por ejemplo, y tener que decir, es que entre tú y yo tengo que comer y te tengo que matar. Que se acordarán que Curri pisoteó. Lady cangrejo. Cuando llegaste, cuando recién empezabas. Es que Flor, tú me conoces, yo sé, come lona. Y de pronto me dicen, porque la verdad aquí entre nosotros, yo dije, el primer día, me van a dar comida, que no se hagan. Y empieza el juego y yo dije, oigan, ya, ¿dónde está la comida? La frutita, la comida. Selma, esto es real. Incluso, o sea, no vuelvas a preguntarlo porque no hay nada. Y entonces en un momento dije, por eso fue mi intención de ver a un cangrejo, le doy, porque dije, lo que sea me va a hacer reserva. Lo bueno, Flor, es que los kilos extras me ayudaron, la verdad, en eso. A ver, que se pare Curri, que se pare Curri. Miren nomás. Miren nomás. A ver. Ya nomás. A ver. Guau. No, guapísimo. Muchas gracias. ¿Cuántos kilos? Porque en la televisión nos dijeron que bajaste cuatro kilos. Yo siento que bajaste más. Yo siento que bajé más, pero como es un tema que a mí la verdad sí me pesa. O sea, yo siempre he sido alguien que subo, bajo de peso, sé que entré con 80 kilos al programa, por ejemplo. Yo no sabía mi peso. Ahora todo el mundo sabe mi peso. Es algo que a las mujeres como que no nos gusta. Y cuando tienes como problemas con el peso, saber tu peso te da más ansiedad. Entonces fue como, chin. Pero bueno, ellos dijeron que cuatro kilos, yo creo que mucho más, pero te digo la verdad, no me quiero pesar. Y si me llegara a pesar, lo haría contigo, Chance. O sea, que tú desde entrevista del peso. Mucha gente quiere saberlo. Pero no me lo digas a mí al momento. Tú lo ves. Pero es que además te ves muy bien. Me quedo muy bien. Y te voy a decir una cosa importante. Se lo vamos a decir aquí. Muchas mujeres, estoy segura, se identificaban contigo. Por la seguridad. O sea, aquí no importa cuántos kilos de más, cuántos kilos de menos. Se lo segura que es una mujer para crear en sí misma. Y así te mirabas en el show. Gracias. Y la verdad, ¿sabes qué? Empoderar a que, exacto. Como bien dices, los kilos, o sea, la belleza va más allá de una talla. Y siempre lo he dicho. Entonces, el sentirte, el tener quizás un sobrepeso, el estar en otro estado físico, que bueno, no estoy orgullosa de eso porque la salud va primero. Te atacan, ¿no? Te juzgan. En la televisión todas se tienen que ver perfectas. En la calle todas tienen que ser bonitas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué todos tenemos que ser iguales y perfectos? La perfección no existe. Y la belleza es diversa. Y vienen muchas tallas. Entonces, te puedo decir que ahora, por ejemplo, quiero ser curvicito. O sea, quiero mejorar mi estilo de vida. Yo soy de hueso ancho. Mi familia, por lado paterna, son árabes. Entonces, son grandotes. Y pues somos, a ver, mexicanos. Ya sabes cómo somos. Entonces, pues siempre sigo más robusto de lo normal. Y me gusta. Y en un momento no lo hace. No me gustaba, Flor, porque me hacía mucho bullying. Dejé de comer en ese momento. Intenté, porque la sociedad te molesta. Desde que eres chiquito en la escuela, cuando tú eres gordito, los niños se burlan. Ahí va la gorda, no puede correr. O ahí va la traga torta. Y me daba pena y me escondí en el baño a comer. Imagínate. Y siempre vivía complejada. Pasó el tiempo y empecé a encontrar un poder en mí de decir, a ver, soy más que eso. Yo soy una fregona. Yo puedo con esto y más. Y empecé a sentirme bien. Y dije, a ver, si esto es lo que tengo ahorita, ni modo que me sienta mal. No, yo me voy a sacar provecho por este semilínea de pagas. A sentirme mejor y a impulsar a que las mujeres también se sientan bien. No todas somos la misma talla. ¿Y qué saben qué? Son hermosas las mujeres de tallas extras, las mujeres de talla doble. Todas son doble cero también. O sea, es la belleza, pero la del alma es la que importa. ¿Por qué esta hija? ¿Es física? Sí. Se va a ir. Sí se ve bonito, el empaque está bonito. Pero si lo de adentro, ¿de qué te serviría estar? O sea, por ejemplo, tú. Eres hermosa. O sea, ve la cara, por favor, hazte eso. Ve la cara que tienes. Tienes un cuerpazo, pero eres una buena mujer. ¿De qué te serviría estar tan bonita y tan acuerpada y ser por dentro una persona mala onda? Carija. Podrida. O quizás sentirte tú mal, ¿me entiendes? ¿Qué ganarías? Y sin embargo, hay gente que no tiene la belleza física estándar canon. Y por dentro es una belleza, ¿me entiendes? Entonces, dejemos de juzgar a la gente por el empaque. A ver, yo creo que la gente quiere que te pregunte sobre... Hasta yo me enojé contigo. Lo que quieras preguntar, claro. Hasta yo me enojé contigo de lo que pasó con Jero. Claro. No porque lo hayas votado. Sí. Eso está perfectamente bien, que hayas votado a Jero. Yo entiendo que es un juego y hasta ahí todo bien. Sí. Donde me enojé porque te conozco, porque sé que eres una tipaza y porque verídicamente la amo. Es una gran compañera. Fue cuando ya en la noche de crisis, culpan a Alex. Y tú no lograste salir de la mentira. Yo decía, eso no es mi curvi. Y esa no creo. Mi curvi tiene que aceptar. ¿Qué pasó ahí? Porque estoy segura que quieren que se lo pregunte. Mira, me impresiona cómo me conoces. Porque lo primero que cuando regresé es que mi hermana me dijo, mi hermana, ¿no? Que me conoce, mis hermanas. Me dijeron eso. ¿Qué pasó, Curvi? ¿Qué te pasó? Tú eres una mujer que agarra y que dice las cosas. Todo el tiempo lo hiciste. ¿Por qué dejaste que lo atacaran Alex de esa forma sabiendo que fuiste tú? ¿Por qué no lo hiciste? La verdad, Flor, la estrategia era buena. Pero me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo decir la neta. Me dio, me sentí muy vulnerable. Y al momento de, o sea, creo que lo hice bien en cuanto a está bien votar por alguien más fuerte que tú. No estaba haciendo nada malo porque ellos lo hacen también. Y lo hicieron todo el tiempo. Y ahora voy viendo pequeñas cosas como hablan de mí. Está fuerte. Se siente muy feo verlo por fuera. Sin embargo, yo debí, yo me traicioné a mí misma. Y yo debí de haber llegado y decirle a la cara, ¿sabes qué, Jerónimo? Voté por ti. ¿Por qué? Porque quiero y porque nos has desmeritado a todos los que somos débiles diciendo que ir al ruedo es fácil. Te tocaría ir a ti para que compruebes que no es tan fácil. Pero no lo hice. No me salió. Y en lugar de hacer eso y tener los que normalmente tengo, no dije nada. Y al no decir nada y al decir que no fui yo y al tomar esto de esta forma, Alex fue afectado. Alex es un compañero que quiero, que además me cayó muy bien, que tiene unos valores impresionantes, que es un niño bueno, que es un niño que siempre está, además de conectado con Dios, buscando un lado positivo a las personas. No se lo merecía a Alex. No, no se lo merecía, mana. No se lo merecía a Alex. Entonces, por eso fue que yo dije, chin, ¿qué estoy haciendo? Pero en el momento todo es muy rápido. Tú sales del juego y todo te están grabando. Sales del juego y llegas a tu casa, o sea, a la chocita, y ahí mismo, pum, y fue mucha información y fue muy fuerte. Y yo dije, no, yo no voy a decir la verdad. Entonces sale clápeamente, yo no fui. Y yo, pues yo tampoco fui. Y dije, no, o sea, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Eso, pero no tuve el tiempo ni de pensar lo que estaba haciendo. Y me sentí muy vulnerada. Me dio tanto, pero tanto miedo, que ya no entendí ni qué estaba diciendo yo. Y ahora que lo veo, digo, ouch. Que Alex, por ejemplo, que juró por su familia, y creo que yo también dije que yo... Era... No era curvy. Me dolió mucho hacerlo, me dolió mucho. Y tanto me dolió flower power. Y al día siguiente me aguanté, me tragué, me aguanté mi sentimiento, porque no podía seguir con esa mentira, ¿sabes? No podía seguir así. Y lo confesé en el consejo. Ay, pero que se hubiera quedado callada, porque en una vez... No, 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 mana, no. Es que lo dijiste en el consejo, por eso te fuiste también. Pero, ¿sabes qué? Ya era un momento muy crítico para decirlo. Exacto. No, no, lo más es. Pero te voy a decir algo. Ahí yo tenía la oportunidad de irme por no decirlo, y hasta que acabe el juego. Y también puede ser una estrategia muy fea y muy villana. Pero, por otro lado, dije, es que yo no puedo. Independientemente, ya sí me sacan de aquí, que probablemente me lo gané, por eso. No me puedo quedar así. O sea, yo no puedo quedarme así, porque ellos tienen que saber que yo sí soy la persona que conocieron. Y que yo no quiero lastimar a nadie, ni mucho menos. Sin embargo, yo nunca de mi boca, si te fijas, nunca salió el que yo le dijera a Alex, fuiste tú. No, yo solo decía, no, fui yo. Entonces, obviamente, todos lo atacaban a él. Pero el público se enojó. Sí, y con mucha razón. Yo les decía, cuando afuera discutíamos todos los de venga, yo les decía, a los amigos también se les dice la verdad. Y yo a Curvy se la voy a decir. Gracias. Porque generaste un sentimiento en mí. Yo sabía que eras buena. Pero generaste un sentimiento en mí. Como estoy segura, generaste mucha gente. Me hubiera gustado, o sea, si tú me preguntas como, ¿qué hubieras hecho distinto? No, no lo considería esto que pasó como un error. Porque yo pienso que la vida se aprende de todo. De todo y al final el día de estar ahí, las condiciones cambian. Es un juego loquísimo, donde parte del juego está válida la traición. Las mentiras, los engaños, son parte de no venirte a ser el mejor amigo, gana una persona. Claro. Sin embargo, yo hubiera hecho distinto eso. Si pudiera cambiar algo de toda mi experiencia de Survivor, yo hubiera llegado y le hubiera dicho a Jero, la verdad, yo voté por ti. ¿Ok? Entonces dejen a Alex en paso. Fui yo. ¿Y qué? Pero no lo hice. Y como humano, reconozco ese error. Y les pedí una disculpa a todos. Y por eso dije, me traicioné a mí. Que la curvicielba normal hubiera llegado y le decía. Y traicioné además a Alex. Sin querer. Lo lastimé. Pero Alex es de tan buen corazón, y es tan buena persona, que no podía creer que yo estaba, de entrada no podía creer que yo hice eso. Y en segunda no podía creer él, que yo me estaba disculpando. Y dijo, guau, porque estás hablando desde el amor. Claro, claro, claro. Y él se sintió bien. Por otro lado, déjame aclarar otra cosa. A ver. No tampoco es como que yo odiaba a Alex, ni mucho menos. Alex ya lo había nominado muchas veces. Entonces ahora están haciéndose a los hipócritas con él, la verdad. Y bastante, porque ya que salga Alex, vas a darte cuenta de cómo te nominaban y qué decían de ti y por qué. Yo a Alex le dije a la cara, yo te nominé una vez, porque a mí no me convienes. Tú eres buenísimo. Tú eres él mucho más fuerte que yo. A mí me conviene que te vayas tú. Y otra cosa que te voy a decir, que creo que hicimos mal todos desde el inicio. En este juego no te tienes por qué decir el voto. Claro, claro. Si todos desde un inicio, no nos hubiéramos dicho el voto de por quién votas, con quién, quién fuiste, esto hubiera sido mucho más agresivo de entrada, mucho más traicionero y mucho más de mentira, que esa es la esencia. ¿Pero qué crees? Se habló muy mal de mí a mi salida. Muy mal de mí. ¿Qué crees, mano? Ya están empezando a traicionarse. ¿Ya empezó? Porque así es el juego. Pero muy mal. Ay, sí, Selma, y de pronto nos quería sacar a los fuertes. Ya empezó. Vean el programa. Ya empezaron. ¿Viste lo de ayer? Sí, claro. A ver, ¿qué se siente? ¿Ya ahora tienen los fuertes, los débiles a sacar a los fuertes? Vamos a preguntarle a Curvy, no, ya no la puedo voltear. Es que te iba a decir, para terminar, preguntas rápidas. Órale, todo lo que quieras. Preguntas rápidas. ¿Volverías a entrar a Survivor? Uy, mano, me daría muchísimo miedo. En este momento, te diría que no, porque estoy muy cansada y hasta me siento mareada y mal y todo, pero la verdad es que si me dan muchos millones y hay un pastel enorme de chocolate, recompensa, y puede que sí, porque yo soy muy entrona, fíjate. Puede que sí, Flor, porque esta vez quisiera llegar a la final y ese era mi sueño. ¿Quiénes son los gallos de Curvy para ganar? ¿Quién va a ganar? Ni siquiera los. Te digo que tengo mi gaya y es Dugan y les aseguro que va a ganar. No porque los demás no sean muy buenos, todos los compañeros que estuvieron ahí y que están ahorita, están ahí por una razón y porque son los más fregones de Survivor. Punto final. Pero Dugan es competitiva, apta, equilibrada. O sea, la mujer es espectacular. O sea, corre, tiene fuerza, tiene agilidad, tiene equilibrio. Yo soy muy fan de Dugan y incluso se lo decía ahí y las niñas sabían porque amo a Vi también. Pero Dugan está, nadie puede contra ella. Incluso los hombres no van a poder contra ella. Ella va a ganar Survivor México, estoy segura y vas a quererme cuando acabe, man, ya no me odio. Y la última. Sí, hermana. ¿A qué olía Curvy en Survivor? Olía, bueno, olía asqueroso, pero llega un olor tan asqueroso que todos nos volvemos asquerosos. Entonces, ya entre los asquerosos ya todos se neutraliza el olor, digamos. Lo divertido era que pasando el tiempo empezamos a dejar de oler porque como ya no consumíamos lo que comes normalmente, en serio, llegó un momento en el que hasta yo dije, ay, qué raro que no estoy, sí sudo, pero no está oliendo mi sudor y de hasta mis dientes se me blanquearon. Qué lindos. Porque todo lo que nos comemos y todo lo que utilizamos al día a día es lo que hace que sude, o sea, tú sudas lo que comes y ahí empezamos a limpiarnos, de verdad. del cuervo, ya llegó un punto que ya no olía tan fuerte tu sudor. Obviamente, en muchos momentos sí, era asqueroso. Bueno, para despedir, parate, Curvy, el bailecito que hacías en Survivor y que los hacía enojar muchísimo. Miren, ahí va, eso sí, tú sabes que soy bien bailada. Y dice así, lo quieres, lo tienes, lo quieres, lo tienes, lo quieres, lo tienes. Hacen esta vida lo que te haga feliz aunque te explique. Ándale las dos. Lo quieres, lo tienes, lo quieres, lo tienes. Sé feliz, disfruta la vida y éntrale con ganas. Gracias, Curvy, muchas gracias. Y gracias también por como amiga decirme las cosas para que yo también lo viera porque estando adentro no lo ves porque no lo piensas. Y listo, se va a poner muy bueno. A ver quién gana. ¿Quién es tu guayo? Lalo. 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 Es buenísimo también. Vamos a ver. O Dugan o Lalo, ¿eh? Uno de esos dos. Uno de esos dos. Estamos entre los dos mejores. Gracias, mi Curvy. Gracias a ti, hermosa. Besos.